Esta tensión entre la igualdad, el reclamo de igualdad de los pueblos y la baja capacidad de los estados para dar respuesta a ese reclamo de igualdad si no generan cambio, es lo que está caracterizando la situación en el mundo y a Latinoamérica no le está yendo mal en este momento. Tenemos en América Latina un buen panorama porque hay gobiernos que tratan de la mejor manera de representar a sus pueblos y de darle respuesta a este reclamo de igualdad de las mil diversas maneras porque no existe una receta en particular aplicable para todos los países. Lo que existe son experiencias históricas al interior de cada país que condicionan y determinan las cosas que hay que hacer para poder gobernar bien, para que nuestra gente viva bien y para que en nuestras sociedades haya más igualdad. Nosotros tenemos que profundizar los niveles de organización de nuestros pueblos y profundizar los niveles de relación entre los militantes de esos diversos pueblos porque cuando vienen por uno, vienen por todos. Y eso sirve como ejemplo la elección en Venezuela. Si Chávez perdía en Venezuela, nos hacían perder a todos. Nos iban a abrumar con la derrota de Chávez en Venezuela. No hemos hecho todo bien, pero vamos en el sentido correcto. Pero vamos hacia donde el pueblo quiera que vayamos. Y eso es lo que le duele a la oligarquía. Le duele... y ellos no tienen ni patria ni bandera, solo tienen dinero. Los que tenemos patria, bandera, compromiso, somos los militantes populares. Que tenemos que seguir siendo la cantera que nutra los gobiernos populares que se están desarrollando en Latinoamérica. En la medida que los presidentes se acercan a esta lucha, entran al corazón del pueblo y en la medida que se alejan, sufren las consecuencias de que el pueblo les va a terminar dándole espalda. ¡Gracias!